No conseguimos el resultado que queríamos, pero el primer tiempo, creo, en cuanto a funcionamiento y el planteamiento, nos sentimos cómodos. Jugar en ese estadio, enfrentar a Messi, ¿qué significó para vos? Sí, era una experiencia inolvidable, la verdad que lo disfrutamos mucho, pero bueno, nosotros pensamos en el trabajo, en tratar de mejorar para lo que viene ahora en el torneo. Te das cuenta que el funcionamiento que tiene lo vienen haciendo de año, entonces tiene una forma muy clara de jugar. Después jugadores de mucha jerarquía son los mejores del mundo, entonces te sacan un poco de diferencia en cuanto a lo técnico. Igual el primer tiempo creo que fue clave la contundencia, ellos llegaron, nos convirtieron, nosotros tuvimos algunas situaciones y no las pudimos meter. Después del segundo tiempo nos costó un poquito más, creo que ellos manejaron mejor el trámite del partido. De lo físico estamos bien, ahora tendremos un par de días para prepararlo, así que no pasa nada. Pero como dije, lo importante es el torneo, las competiciones oficiales y apuntamos a llegar de la mejor manera a ese partido. ¿Sirve para plantearle dudas al técnico? Digo, hay tres nombres importantes, Magallán, Goltz y Vos. Sí, sí, la verdad que estamos en una lucha ahí, está el flaco Bergini también que se quedó acá, pero también lo está haciendo muy bien. Así que creo que a nosotros nos corresponde que cada vez que juguemos ponérsela difícil al técnico para que le cueste decidir. Después la competencia es muy sana, la verdad que son chicos espectaculares y el que le toque jugar bien y el que no estará apoyando.